Empecé a buscar también como por el lado comercial, cómo funcionaba, afortunadamente pues tengo asesoría por parte de mi familia, mi hermano es productor de medios audiovisuales, mi tío es periodista y ya tenía un poco más de información de cómo funciona el medio, cómo funciona lo comercial, la publicidad, los pagos, porque al final pues en esta vida uno hace las cosas también lo que le gusta pero que le pueda sacar provecho. Sí, remuneración porque creo que no va a vivir pues de lo que uno va a hacer, si no paga está como de pit. Sí, sí, exacto, entonces pues empezamos a buscar alternativas con ellos, hicimos un equipo de trabajo bastante fuerte, pero al final yo decidí ponerlo en pausa y empecé a cantar música popular, música más de cantina, música no sé, estilo Jesse Brive, John Ares Castaño, este tipo de artistas que ahorita son muy populares y que al final ese tipo de música se convirtió en una música que no tiene estrato, lo escuchan las personas de bajos recursos, que tienen más posibilidades también lo escuchan, la gente con mucho más dinero lo escucha, entonces al final yo dije puede ser por aquí, me gusta, me desenvuelvo en el género tal, empecé a componer canciones respecto a esto, pero al final yo me doy cuenta que no es lo que yo quiero y me dio muy duro aceptarlo porque claro, ya tenía todo el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi hermano, todos metiéndole ficha también duro, grabamos varios videos, compuse varias canciones. Para empezar ya tu proyecto musical. Claro, para empezar mi proyecto personal como tal, mi carrera como profesional, mi sueño siempre ha sido ser un artista reconocido y más que por la fama es por el hecho de que hay cosas que quiero entregarle a las personas a través de la música y me di cuenta que quizá a través de este estilo de música es difícil compartir un pensamiento como el que yo tengo, porque no quiere decir que sea mala, la música se disfruta, comparte mucha felicidad, se mueve mucha energía con esta música, pero no era lo que yo quería. Dijos que el eje temático puede ser un poco cuadriculado, ¿no? Sí, exacto, porque empleo una canción de música popular que no hable o de despecho o de amor o de trago de fiesta, no pega. Difícilmente la gente la escucha porque justamente se escucha en ese ambiente, en la fiesta, en los eventos grandes, en los eventos de carro se escucha muchísimo. Entonces, claro, pues uno dice, bueno, me pucha, y si yo me canso de escribir de esto. Y si quiero exponer otro tema. Exacto. Y si quiero contar otra historia. Entonces, empecé a averiguar más cosas, como en dónde podía yo meter también el estilo musical de los géneros populares, en algo más mío, más personal. Empecé a explorar artistas como Nampa Básico, por ejemplo. Nampa Básico es un referente gigante para mí, porque al final el man hace lo que le da la gana con la música. El man puede estar, el man es rapero y puede cantar rap y puede, pero las canciones de él tienen música desde cumbia hasta boleros, hasta salsa, tiene música muy buena. Y creo que eso es algo más como lo que yo puedo tomar, ¿no? Entonces, yo decía como, bueno, pues a mí se me facilita a veces componer cosas. Hay cosas que simplemente surgen, surgen ideas y empiezo a escribirlas en papel. Yo no tengo un método de composición. Hay gente que le toca sentarse a, no sé, a ver diferentes cosas como, no sé, leer un libro o ver una película, alguna cosa para componer. Yo simplemente me sentaba con la guitarra, tocaba un par de acordes, y si me sonaban bonitos, sobre eso empiezo a escribir. Y tampoco necesitaba hacerlo muy personal. Yo escribí sobre historias de mi hermano, escribí sobre historias mías, escribí sobre historias de mis papás, escribí sobre muchas cosas. Y al final empecé a desenvolverme más por este lado, porque creía que podía tener un poco más de versatilidad. Empiezo a disfrutármelo un montón. Después viene el proceso con la música colombiana. La música colombiana me llamó mucho la atención. Al final me terminé enamorando. Actualmente es de las cosas que más disfruto tocar y cantar. Me parece brutal, me parece una música muy completa. Y que tocarla es muy complicado. Creo que es de las músicas que más dedicación merecen. Y entonces empecé a hacerme ideas en la cabeza, me organicé en un proyecto. Al final lo pusimos en pausa. Actualmente sigue así. Porque creo que también hace parte del proceso aprenderlo. y nutrirse un poco respecto al tema.